Gracias por continuar con nosotros, nosotros vamos llegando ya al final de esta edición de reencuentro con nosotros. Será a las 19 horas con toda la información actualizada, con todo lo que pase en el Rally Dakar 2017. Los dejamos con la evaluación que ha hecho el presidente de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo, Armin Franulic, con respecto al paso del Dakar por nuestro país. Buenas tardes, permiso. El multicampeón nacional de automovilismo deportivo y el presidente de la FEBAD, Armin Franulic, se mostró satisfecho por ver la alegría del público nacional tras la llegada de los pilotos el sábado a la sede de gobierno. Contento y feliz de tenerlos acá en Bolivia, a todos los participantes del Dakar, y decirles felicidades a todos y a la gente que estuvo a lo largo y ancho de la ruta impresionante, la cantidad de gente que estuvo, lo que no corrieron ayer, la gente quedó satisfecha de ver a tanta cantidad de gente. Del mismo modo, el experimentado piloto cree que el país ha crecido en la manera de organización de eventos deportivos internacionales. Antes solamente venían las motos y los cuadras, que fue la primera vez en el 2003. Luego vinieron las motos, los cuadras y los autos. Después, el año pasado, vinieron todos, incluyendo los camiones. Hoy podemos decir que hemos demostrado, no solamente este año, sino los anteriores, de que sí podemos tener un evento de esta naturaleza aquí en el país. Se tiene gran confianza en que los representantes nacionales lleguen a la capital bonaerense al final de este rally. Bueno, estuve hablando con algunos de ellos, o con la mayoría, deseándoles lo mejor de las suertes para este evento, y decirles que lo vamos a notar en el automovilismo boliviano a lo largo del año que estamos empezando. Están manejando realmente muy bien y esperamos verlos al final de su llegada a Buenos Aires. Fran Uli confía en el desempeño del cruceño, Japi Peredo, que debuta en la prueba y considera que el resto de los pilotos experimentados van por un buen camino. Japi, estuvimos con él, con su padre, está en otra categoría, le falta muy poco para ser el puntero, pero creo que lo va a lograr. Los demás, hay que ver a Marco Bulacia adelante, a Gutiérrez, en fin, a todos ellos, el mismo Chavo Salvatierra, que dio un paso grandísimo al llegar noveno en la etapa en este evento, de manera que esperamos que vayan adelante y que todos ellos lleguen al destino final en un buen puesto. En cuanto a los hermanos Nocilla y su padre Walter, se tiene esperanza de que el futuro los acompañará a los hijos del piloto de Cuadratrax. Y en cuanto al futuro del lobo del desierto boliviano, se anticipó que ya se piense en la próxima edición. Por supuesto que sí, son muy, muy jóvenes, tienen todo el futuro por delante. El bichito le picó a Walter y habló del Dakar 2018, ojalá que sea así. Siempre en los últimos años, se ha cumplido años durante la realización de este evento, como lo hizo hace poco. Cumplió 55 años, si no me equivoco, de manera que vamos a seguir el Dakar hasta su final. Con la sabiduría y la experticia que se tiene en los trazados de ruta, se adelanta que aún habrá alguna etapa difícil. En territorio argentino hay una etapa de mucho calor, no solamente para los nuestros, sino para todos. Pero han pasado calor así en Asunción, antes de llegar a Jujuy, en fin. Es gente que aguanta todo, de manera que los podemos ver aquí en el frío de Oruro, de La Paz, que no nos ayudó mucho el clima. Pero todos ellos, nuevamente felicidades.